El Príncipe Ismar ¡Víctor Salis! ¡Allá estamos a los pasos! ¡Inspirados! ¡Adiós! Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas, agitas mis latidos Hasta quedarme corto con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado, en donde te hago todo Con la imaginación Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas, agitas mis latidos Hasta quedarme corto con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado, en donde te hago todo Con la imaginación Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Siento el silencio y la realidad Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad ¡Adiós! ¡Qué sentimiento! ¡Hacia Corrión, Mayrón! ¡Qué sentimiento! ¡Hacia Corrión, Mayrón! ¡Y son! ¡El compositor! ¡Allá en Santa Fe! El Príncipe Islar El Príncipe Islar El Príncipe Islar Con un amor que no es normal Con la intención de hacer sufrir Porque te han pagado mal Y lo que no sabes de mí En cuestiones del corazón Soy cirujano, soy doctor Un experto haciendo sufrir Tú vienes donde mí Tú vienes donde mí Un amor que no es normal Con la intención de hacer sufrir Porque te han pagado mal Y lo que no sabes de mí En cuestiones del corazón Soy cirujano, soy doctor Un experto haciendo sufrir Y tengo un corazón hecho de piedra Lo tengo hecho a mi manera Está blindado ante el amor Andas buscando Quien pague la cuenta Esos amores que en tu vida Te han lastimado el corazón Y tengo un corazón que nadie espera Lo tengo hecho a mi manera Se hizo inmune del dolor Andas buscando Quien pague la cuenta Esos amores que en tu vida Te han lastimado el corazón Hoy he vuelto a mi pueblo Después de tanto tiempo Vine por los recuerdos Y los resentimientos Vine por los abrazos Que me daba mi madre Vine por los consejos Vine por los consejos Hoy osaste mi padre Hoy he vuelto a mi pueblo Después de tanto tiempo Vine por los recuerdos Llenos de sentimientos Llenos de sentimientos Vine por los abrazos Que me daba mi madre Vine por los consejos Valiosos de mi padre Recuerdo que no quería No quería dejar Ese pueblo donde nací Pero la verdad No había muchas esperanzas De poder surgir La situación me obligó Y la necesidad Que vivían mis padres Yo lo capito al viaje En busca de empleo Para superarme Yo lo capito al viaje En busca de empleo Para superarme El príncipe X-Bag ¡Madra! Quisiera expresar Lo que siento Muy dentro del corazón Y así no sufriré en silencio Por la culpa de este amor Y así no sufriré en silencio Por la culpa de este amor ¡Finalita! Rodrigo González ¡Inspirado! Tan solo va a pasar el tiempo Y no me atrevo a confesarte Que por ti me estoy muriendo Pero tú miras otra parte Que por ti me estoy muriendo Pero tú miras otra parte Y me lastimas cuando pasas frente a mí Solo me queda contemplarte a la distancia Y me conformo con un simple sombrer Que cada día enamora más mi alma Sentimientos Y me lastimas cuando pasas frente a mi Solo me queda contemplarte a la distancia Y me conformo con un simple sombrer Que cada día enamora más mi alma Que triste vivir así Con el corazón doli Sufriendo tanto por ti Y no ser correspondido Recuerdo la soledad Lo que me pasa con ti Esta triste realidad Está cegando mi camino No pierdo la esperanza de contarte un día Que te amo en silencio desde que te vi Para que sea la dueña de mis alegrías Y mi corazón pueda ser feliz No pierdo la esperanza de contarte un día Que te amo en silencio desde que te vi Para que sea la dueña de mis alegrías Y mi corazón pueda ser feliz Y mi corazón pueda ser feliz Y mi corazón pueda ser feliz Ay, 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 ay From un amor Claro, bueno, bicamero, bicamero Para que sea la dueña de miなんだ Y mi corazón pueda ser feliz Y mi corazón pueda ser feliz Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida es algo inexplicable Que tu retoma tus duras palabras en mi corazón Y que me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte A tu hora la vida Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida es algo inexplicable Estos retumban tus duras palabras en mi corazón Aunque me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte Solo quedan recuerdos hiriendo mi alma cegando mi vida De una turbia esperanza repose en mi pecho Me muero de amor Hoy mis noches se pintan de una fria nostalgia No encuentro salida Que algún día de librarme cuando alguien me quiera Y valore mi amor ¡Oh! Cuando la quise yo Y se alejó de mí Desfrazando en pedazos mi ilusión Dejando entre penumbra mi vivir Cuando la quise yo Y nunca fue feliz Hoy afligido por tu desamor Mi corazón intenta resistir ¡Ay! 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 Voy a decirte adiós Renunciaré a tu amor Yo me alejaré de ti Aunque sigas sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor Aunque en el fondo te sigas queriendo ¡Eh! ¡Ese muñacen! ¡AMANECER! ¡Al dieme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Home! ¡Me dan la iz ¡Abbá ¡Juny! ¡S claimed! ¡Abbá! El Príncipe Es fin de semana, el cuerpo lo sabe, me voy de fiesta Y con mis amigos me voy pa'l baile hasta que amanezca Es fin de semana, el cuerpo lo sabe, me voy de fiesta Y con mis amigos me voy pa'l baile hasta que amanezca Así que dígale a mamá que yo llevo en paz Y yo llevo en paz Y ya me imagino los gritos de mamá Dándome sermones toda la mañana Y ya me imagino los gritos de mamá Pero no me importa que siga la parranda Y en la semana cuando mamá se acuerda Y ya me imagino los gritos de mamá Dándome sermones toda la mañana Y ya me imagino los gritos de mamá Pero no me importa que siga la parranda Y ahora dice, 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 dice Ah, 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 ah ¿Y dice qué? Son Sarna con gusto no pica Como decía mi abuelita Sarna con gusto no pica Y si pica no mortifica Después de lo bailando Que venga regaño si quiere Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Como decía mi abuelita Sarna con gusto no pica Y si pica no mortifica Dígale a mamá Que esta noche amanecemos Con Samy Sandra Hasta que se rompa el cuero Y decirle a la tuya también La tuya Dígale a mamá Que esta noche amanecemos Con Samy Sandra Hasta que se rompa el cuero Ay, 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 ay Hasta que se rompa el cuero Y dice aquí Dígale a mamá ¿Qué tal noche amanecemos? Con San Prisantra Hasta que se rompa el cuero Llegamos en la mañana Dígale a mamá ¿Qué tal noche amanecemos? Con San Prisantra Hasta que se rompa ¿Qué cosa? El cuero Como Madrona El príncipe Ismar Ay, 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 ay Gracias.